¿Cómo te llamas? Santiago ¿Santiago qué? ¿Qué te dedicas? Tampo ¿Dónde tienes tu domicilio? Bajío ¿Por qué te trajeron? ¿Qué hiciste en el IMSS? Estaba yo pesquillando y pasé a la clínica, pasé por ahí ¿Pero qué hiciste? No, no hice nada ¿Ibas? Fuerte ¿Te rompiste nada? No, eso no lo hago Vale